voy a preguntar si es cierto o si no es cierto bueno, aquí tenemos un pedido le voy a comentar la inspección general envió por medio del informe que el martes 2 de mayo todavía existen pues está su logo su publicidad, su imagen esto es una caricatura, pero está bien y donde dice llamando al beso o la voz esto es una caricatura, pero si soy yo entonces ahorita lo que se va a hacer el procedimiento respectivo será usted ya contestó a usted, me recuerdo yo aparte de eso, ahorita le vamos a poner una audiencia a usted de parte del registro de ciudadanos para que usted pues ponga, hable sobre los medios de prueba y descargo que usted puede presentar ¿verdad? y pues a la espera de qué es lo que se va a resolver con respecto a la audiencia que usted vaya en el cuarto nada más ¿esto es relacionado con los 50 mil dólares? no, es relacionado con los 50 mil dólares, eso ya no lo tenemos nosotros ¿y quién lo tiene? por el momento ahorita lo tiene el departamento jurídico ok del tribunal supremo electoral ok ¿esto de qué es entonces? esta es otra denuncia por lo mismo no, esa no la sabía no, no, no y quiero ver quién respondió pero usted aquí está su nombre de la Roosevelt eso es de la Roosevelt pues le voy a comentar me dieron el expediente el día de hoy si se da cuenta entonces si, de junio ¿verdad? hoy se lo dio entonces desconozco pero si quiere podemos entrar a analizar en este momento sí, 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 sí sí que es cierto y también sería interesante el tema de la denuncia de la sanción ¿verdad? de la sanción pues se agotaron todos los procedimientos administrativos ilegales pero no ha sido notificado es que esto es lo que o sea por ejemplo el tribunal cuando me daba una notificación hoy por ejemplo no, ayer recibí una de de una denuncia en mi casa ahí la recibí yo yo la tengo y si no la llegan a dejar a mi despacho pero de esto yo me enteré por los medios de comunicación esto es por ejemplo de Azteca Noticias y de Canal Antiguo pero yo de esto no he sido notificado entonces mejor vine porque esto usted me está hablando de otro expediente este no tengo yo conocimiento por el momento porque como le digo ahorita podemos ver si están las fotografías ¿quién nos puede dar la información de esto? es que no sé por qué es que mire Bélica el tema es de que acá el diputado se está enterando de este tipo de casos por los medios de comunicación esto salió a la luz el día jueves el día viernes sábado y domingo yo estuve en los departamentos no pude ayer me quedé yo esperando ser notificado en algún lado y no me ha llegado nada entonces mejor digo mejor ven verán que por eso me encuentro en este momento aquí porque la noticia sale el jueves el viernes ya se llama me llama Emisoras Unidas te doy una entrevista pero yo estaba entre Totonicapán y Quetzaltenán entonces yo regresé el día domingo el día de ayer dije seguramente seré notificado hoy y me quedé esperando pero no me llegó otra notificación a mi domicil ¿verdad? y me quedé por otro caso esperando me quedé ser notificado por esto pero de esto está en noticias únicamente pero yo no he sido notificado yo pienso que el expediente administrativo como yo les estaba indicando yo no lo tengo lo tiene el departamento jurídico no, este se lo tiene 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 ¿dónde está? aquí a la parte pues aquí abajo aquí abajo está el departamento jurídico ahí tendrían que ir ustedes a vamos a preguntar a sobre ese tema y de este en este como les digo es nuevo ese se lo respondió ¿verdad? ese se lo respondió por eso es que me contiene porque ese se lo respondió porque tuve conocimiento pero de esto no ¿verdad? sí, aquí está mi sirva así es de esto quedó a espera de una audiencia ¿verdad? Carlos Manuel de Sárez Marroquín en el anterior expediente también está el licenciado de Sárez pues que ahí hay un problema porque yo creo procedimental que tuvo el Tribunal Supremo Electoral porque no si hubo una sanción de este tipo debieron haberlo notificado al diputado como persona si lo iban a sancionar a él como persona independientemente de las notificaciones que le hayan corrido al partido y es lo que creo que hay confusión ahora creada por el mismo Tribunal Supremo Electoral porque cuando no necesariamente porque si se recuerda existe un expediente respectivo administrativo en el cual ustedes tenían que haber llevado es que no nos notificaron por eso mejor vine porque notificados nunca y de hecho la notificación que dice el diputado que le dio a su casa hoy porque lo que dice el diputado que le dio a su casa nos sorprende que le haya llevado a su casa porque nosotros habíamos ingresado a un memorial anterior donde ya marcamos la dirección física donde se podían notificar pero la recibí porque ahí vivo pues no entiendes hoy que me llegó no ayer que me llegó una notificación del tribunal creí que era por eso pero no es por otro por otra cosa a pesar ese es de Quetzaltenango ah ok ese es de Quetzaltenango también hay una Sismisco ¿verdad? ¿verdad? y me recuerdo digo que el expediente suyo fue por el bulevar de la zona 5 zona 16 es que no sabemos entonces vamos a dirigir en este tenemos más o menos claridad y por eso le decían y por eso respondimos porque aquí sí fuimos notificados pero en todo esto yo me quedé esperando ayer ayer llega a mi domicilio a pesar de que yo presenté una nota donde era al despacho ¿verdad? porque nunca estaba ahí estaba de pura guasa en mi casa ¿verdad? pero entiendo y sabemos que en procesos de procesos de los anteriores en el caso de las multas notifican una parte de la organización política y otra cosa es a la persona aceptable y en este caso por eso nos generó duda de que en el caso de la multa no ha llegado si dice que lamentablemente no tengo el expediente porque ya no estaba en mi custodia pero es el departamento jurídico y pues no sé si quieres seguir revisando el expediente nuevo ahorita sí porque en este ya habíamos presentado sí también me recuerdo yo que en la red esta notificación ¿dónde nos llegó? al despacho sí ajá también me recuerdo yo que en la resolución se estipula también que tenían diez días para quitar todo todo lo de la campaña de pero fue notificado el partido ¿verdad? entonces donde aparece pues claro como usted entenderá ¿verdad? la imagen suya pero por eso le decía la cuestión es digamos si iba a notificar el partido está bien esa es la parte digamos que corresponde al partido pero en el marco del derecho de defensa debió haber notificado a Aldo para poder también defenderse pero creo que esa es la parte que no se garantizó el expediente no lo tengo yo a la vista sino con mucho gusto lo podríamos realizar como lo estamos realizando claro ese está el jurídico está en el departamento jurídico y alguna referencia de que asesor lo que es referente lo tendrá el público para que nos para que pudiéramos preguntar exactamente como le digo yo me quedé esperando el día de ayer la notificación pero no me llegó otra a la casa cuando regularmente llegan al despacho esta llegó al despacho y la respondí no tengo el conocimiento si tengo el conocimiento pero que me firmaron pero no tengo el nombre pero me permite un momento si claro claro que sí muchas gracias aquí estamos en el tribunal supremo electoral específicamente en el registro de las personas el día jueves circula en medios de comunicación que he sido sancionado en la palabra sancionado que he sido sancionado con una multa por 51 mil dólares una cosa así regularmente las notificaciones del tribunal supremo electoral llegan a mi despacho entonces eso fue día jueves el día viernes se comunica conmigo un medio de comunicación ¿verdad? yo ya me encontraba entre Quetzaltenango y Otón y Capán todo el fin de semana viernes, sábado y domingo yo me quedo esperando el día de ayer y ser notificado y efectivamente llega una notificación a mi domicilio no al despacho que es donde regularmente llega y una notificación de otra cosa completamente diferente entonces por mi derecho a la defensa mejor vine aquí al tribunal supremo electoral para que me digan cuál es el proceso para que me pueda dirigir a esta semana de noticias de las que les hablo medios de comunicación lo sacan el día jueves y yo me quedo esperando la notificación dije yo a lo mejor porque es sábado y domingo llegaron al despacho a notificar no había nadie no la dejaron pegada y el día de ayer llega otra cosa completamente diferente a mi domicilio entonces mejor vine para que me digan este cómo va el proceso aunque no he sido notificado no he sido sancionado y no he sido amonestado como para que ahora se hable de una multa pero quiero conocer el proceso para que tenga el acceso a la defensa como cualquier otro ciudadano entonces aquí estoy él salió a atenderme muy amablemente y me habló de otro caso ¿verdad? pero que ese caso si fue notificado en mi despacho y ya él tiene ahí la respuesta de mi defensa y pues él me hablaba de una audiencia que se pondrá para más adelante pero en este caso es por medios de comunicación que me entero y por eso mejor he decidido venir aquí al registro de ciudadanos para que me cuente el link muy amablemente me contaba hace un ratito que este está en jurídico y va a ver quien tiene el caso para que pues conoce el expediente ¿verdad? entonces en eso estamos bueno estamos en el teniendo la referencia de información por parte del tribunal supermercado electoral creemos que una cosa es el tema del partido político y otra es el derecho de defensa que le corresponde al diputado y esperamos que de una u otra manera tener esa información para poder acudir con los diferentes medios de defensa que nos correspondan para tratar de revertir esa decisión que se ha notificado o que han expresado los medios de comunicación creemos que debe agotarse el debido proceso y en este caso es notificarle al diputado Aldo Dávila y que pueda ejercer su derecho de defensa hasta ahora nos hemos enterado de las sanciones por los mismos medios de comunicación y por declaraciones que ha dado el registrador de ciudadanos y que ha dado el pleno de magistrados del tribunal supremo electoral ese no es el debido procedimiento el debido procedimiento es abrirle audiencia al diputado Dávila para que pueda presentar sus pruebas de descargo no podemos seguir en este ir y venir que nos tiene el tribunal supremo electoral sin certeza jurídica realmente de las decisiones que se están adoptando aquí es increíble que ahora el tribunal supremo electoral le quiera vedar a los simpatizantes de determinado partido político que puedan expresarse y que puedan hacer el llamado al voto de los partidos con los que simpatiza y también hay una perversión de la misma ley a la hora de querer encuadrar la labor de los dignatarios de la nación de los diputados al Congreso de la República como funcionarios públicos porque si no en este caso deberían de empezar a sancionar y parar los procesos de campaña de los seis candidatos presidenciales que actualmente son diputados al Congreso de la República empezando por el diputado Manuel Conde que es el candidato presidencial de Vamos desde ahí deberían entonces de empezar a sancionar porque también entonces sería un funcionario público que no debería estar haciendo campaña que no debería estar haciendo el llamado a su partido político en días hábiles eso creo yo que es importante que al final de cuentas quede claro y que lo clarifique el mismo Tribunal Supremo Electoral y que deje de este juego perverso de pretender acallar a la gente que simpatiza con un partido político determinado vamos a esperar entonces a ver que nos resuelve el link que vuelvo y repito nos ha atendido muy amablemente y que nos diera la guía para ver a dónde está el proceso para ir a ver cómo se dará aquí andamos entonces pendiente vamos a ver Gracias.